¡Buenos días a todos y todas! Estamos a la cápsula 18. Es de doble picado. Ahora, este doble picado, técnicamente yo pienso que es fácil si soplamos bien, si controlamos bien la altura de la nota y si hacemos el simple picado efectivo con poco movimiento de labio, con control de afinación, el doble no tiene que ser un problema. Pero, el punto débil de todos los que prueban, no, eso mejor con el logo, ¿eh? Entonces, que prueban... No me viene la segunda nota, ¿no? Prueban a hacer una ca, ta, ca, pero hacen da, 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 da. Ahora, una articulación clara solo puede ser cuando el sonido anterior está parado. Ta, ca, entonces, yo lo hago con logo porque se oye más los ruidos. Y también, para no aburrirnos con la caña, cogeis un remedio que da máximo de, máximo de, de ruidos porque todo, todo está cerrado. El ta, ca, yo muestro un poco con la cara, como al interior. Es una k, una ta, o a lobo, una ya, pero ya, y está parada por una k, ya, como yak, pero sin pronunciar el k, solo meterlo, ta, continuando de soplar, la k está bloqueando el camino. Ahora, la relajamos, y tiene bastante fuerza, ¿no? Ta, ka, ahora el segundo es kat, pero la te no pronunciamos, solamente tenemos kat, entonces en vez de ta, ga, no funciona nunca porque una articulación de staccato solo funciona desde el silencio, ¿no? Ta, ka, entonces la te, yo digo te, pero sabemos que es una ya, pero el sonido es una te, el sonido te, o ta, ti, ki, el sonido de la te tiene que ser parado por la ka, ti, ki, esto es la, eso es la, la ti, eso es la ki, ti, ki, ti, ki, ti, ki, siempre la siguiente articulación está parando la nota anterior, esto hay que aprender, hay que tocarlo muy lento, ¿no? Luego cuando va bien, podemos hacer tiki, taka, ¿no? Pero en momento no. Ta, ka, entonces yo mantengo la compresión de aire y solo la posición de la boca me está, está cerrando, ¿no? No hay nada, pero hay presión detrás de la ka y si lo relaja, viene una nota bastante bien articulada, ¿no? Esto tiene que ser primero y controlar, por eso tenemos el re, si sale aire, el ruido de aire, no es cerrado bien con la ka, y ahora la presión ha hecho bastante explosiva la ka, ¿no? La cásara un poco menos explosiva que la ta, pero si seguimos soplando, ta contra una cerradura, aumentamos la explosividad. Entonces, el ejercicio sería ta-ka-da. Entonces, con la cerradura, seguir soplando y la k diventa explosiva y probando tener la k, hablo de sonidos k, de movimiento. La k está más fuerte que la ta, porque naturalmente está poco menos porque viene de poco más lejos. Entonces, tengo que estudiar que la k es fuerte, la ta es piano. Y hago el ritmo para tener más tiempo de probar la k. En el momento que no oyes nada, estoy siguiendo de soplar, ta, un poco parecido a esto, ¿no? Esto tiene que ser preparado, ¿no? Viene shh. Veis la gente con la cara cerrada y luego, un segundo después viene el ruido, ¿no? Es un poco, al interior un poco sensación similar. Ah, más piano, la ta. Y ahora, los que ya hacen esto, tienen que poder, claro que tenemos que poder hacer registros. Los que no lo pueden hacer, prefiero que quedáis con esto hasta que va bien, ¿no? Que son las dos notas comparables. Los que ya van bien. Y como siempre, al final, vamos a controlar si vertical, horizontal, estamos aún fit, ¿no? Has corrido 50 metros y ahora tienes que chutar al gol, ¿estás aún bien para hacer el gol o no? . Ok. Esos ejercicios, si os los muestro, como tiene que ser al final, al igual, al principio no es, pero vais en esa dirección, siempre muy críticos con la afinación y el tipo de sonido, que no queremos otro sonido en una otra nota, queremos como un pianoforte, un órgano, que tiene para cada nota una diferente longitud. Nosotros todas esas longitudes están encerrados según nuestros dedos, que el obo está grande o pequeño. Pero con la caña tenemos que controlar muy claramente los sonidos, las alturas de sonidos, igual si llueve o si hace sol. Esto es la cosa más importante, es la afinación. Si no, nadie puede tocar con nosotros, que todos tienen que parar porque este acorde y este acorde y ese momento no suena bien. Una nota un poco falsa en todo una orquesta estropea todo. Ok, gracias.